¡Cantamos todos juntos! ¡Cantamos juntos todos! ¡Esta canción! ¡Ay, ay, ay! ¡Un tío de la... ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Vamos con las manos! ¡Fuerte! ¡Vivo! Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en mi alma Voy a contarte de tristes desengalos Ilusiones y sueños que vivimos Entre montañas pares he nacido En un raro, los ángeles, el sol y el canto Y al padecer mi tierra en su charango Y crecer las ampollas con el viento ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Arriba aquí todos! ¡Arriba los mardos! ¡Cuando, cuando... ¡Cuando, cuándo... ¡Vamos! ¡Arriba las portas y las palmas! ¡No, no! Voy a contarte hoy, mi triste pena, la soledad que llevo en mi alma. Voy a contarte de ti, de desengaños, de ilusiones y sueños que vivimos. Entre montañas, valias, el nacido, que acudábamos antes en su encanto. Y al florecer mi tierra en su charango, y crecer las joyas con el viento. ¡Arriba todos! ¡Arriba las personas y las palmas! ¡Arriba los mestradores! ¡Aganzte m объ graph cómo está en un objetivo! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las estas glías! ¡Arriba las luces y el nacimiento! ¡Arriba las naturas! ¡Arriba las cales! ¡Arriba las cosas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!